Hola amigos, en un altar como este le haré el mejor de los trabajos con vudú, macumba, palero. Yo soy Mario Mosquera, el único brujo capaz de ayudarle en todo lo que necesite. No siga perdiendo el tiempo buscando en otro lado, contácteme a mí y yo haré posible lo imposible. Con Lucifer, la Santísima Muerte, el Negro Felipe, no lo pienses más, contáctame ya.